Sin importar la cantidad de nuestros ingresos, siempre será importante un buen manejo de las finanzas personales. A eso le apuntó la conferencia organizada por la Dirección de Desarrollo Estudiantil y dirigida a los estudiantes beneficiarios del programa de la Alma Mater, Talento Magdalena. Dieron unos tips que son necesarios para poder ahorrar, porque nosotros muchas veces gastamos en cosas innecesarias en vez de guardarlos y tenerlos para dar las copias o otras cosas. Yo estoy como empezando un pequeño emprendimiento, me ayudó mucho en ese sentido como aclarar muchas dudas que tenía, me sirvió mucho el tema de los porcentajes. Los asistentes a esta charla provienen en su mayoría de corregimientos y veredas de los municipios del departamento del Magdalena, por tanto sus gastos se incrementan al tener que radicarse en Santa Marta para cumplir su formación académica. Para ellos hubo muchas recomendaciones. Muchos estudiantes acá internamente venden que la galleta, que el sándwich, jugos, que los croissants, manillas, accesorios. Hay el espacio para que el estudiante pueda hacerlo. El dinero es para hablarlo, para convencerlo y saber cómo utilizar correctamente el dinero. Si sabemos usarlo, tenemos unos buenos provechos sobre eso. La actividad tuvo como propósito socializar estrategias y herramientas encaminadas a unas finanzas sanas. Un evento que nos ayuda para mejorar nuestro estilo de vida, porque muchas veces no sabemos administrar bien nuestro dinero, nuestro también tiempo, porque también nos ayudan a cómo administrar todo eso. Pues ya estoy planeando cómo tener una estrategia específica para poder culminar o terminar este semestre de una manera donde no tenga escasez de comida, escasez de recursos y todo eso. La Universidad del Magdalena ratifica su compromiso con la inclusión y propicia estos espacios para velar por el bienestar de los jóvenes.